Una vez más se abren las puertas de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires para recibir a todos aquellos que tengan ganas de pasar un buen momento, disfrutar de gran calidad artística y, sobre todo, de reencontrarse con sus raíces entrerrianas. El ciclo Carlos Negro Aguirre y Amigos consistirá en una serie de encuentros de este talentoso músico y referente de nuestro país con grandes compositores y nuevos talentos entrerrianos. Juntos recorrerán la vasta riqueza de nuestra cultura musical litoraleña y latinoamericana. Además, será un espacio de charla con los protagonistas. El ciclo Mujeres del Litoral es una coproducción de la Casa de Entre Ríos con Pamela Yrigoyen y Claudia Regina Martínez. Cada fecha será compartida por una artista consagrada de la región con jóvenes voces de Entre Ríos. La selección muestra la amplia variedad de intérpretes y compositoras que alberga la provincia. Un recorrido por el mágico mundo femenino de la música de nuestra tierra. Nuestra universidad estará acompañando estos ciclos de música 2014 a través de la transmisión en vivo de FM 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay para el Sistema Integrado de Radios de la UNER. Podrán escucharlo también por la 100.3 Radio UNER Paraná y la 97.3 Radio UNER Concordia o a través del sitio online www.radios.uner.edu.ar